Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo unas compritas acumuladas. En esta ocasión se los quise juntar porque digamos que no son tantos productos o tantas compras de ambos catálogos. Así que pues en un solo video les quiero mostrar lo que acabo de adquirir. Así que si te interesa, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, yo creo que comenzamos con lo que conseguí en Arabella. ¿Qué les parece? Y lo primero que me conseguí fueron labiales. Tengo muchas ganas de probar algunos labiales de la línea de Arabella. Que de hecho los estuve mirando en el canal de mi amiga Marbella Love. Ella es la que me está enviciando con algunos productos de Arabella. En serio que sí. Y pues le vi en un video que precisamente ella ya subió. Lo puedes ir a checar a su canal. Son como lip gloss. Sí, son labiales líquidos de la línea de Arabelleza. Y yo me conseguí el tono Caramel. Que es este, como pueden ver, bien bonito. Al menos a ella se le veían bellísimos. Y me conseguí el tono Coral. Para probarlos. Ya si me gustan, pues ya me estaré consiguiendo los demás de la línea. Y fíjense que de sus reseñas también he visto uno que otro producto. Pero nomás no los he encontrado en el catálogo. Otro productito que también me conseguí fue este crayón. A mí me gustan mucho los crayones de jalea real. La verdad están bastante bonitos. Súper pigmentados. No se sienten resecos. Este, ya les voy a hacer una reseñita de estos. Porque con este ya sería el tercero que tengo. De los, realmente los productos de Arabelleza chicos. Que meto al canal. Es porque me los piden mucho. O porque realmente veo que prometen. Son los únicos productos de la línea de Arabelleza. Que yo manejo en el canal. Y este tono se me hizo súper bonito. Es el tono Durazno. Muy yo. Así que pues ya les estaré trayendo por ahí una reseñita. De igual manera me conseguí este crayón. De la línea de Dark Queen. Se llama el tono Charm. Tono Charm. También se me hizo muy bonito el tono. Como pueden ver está bien padre el tono. Es un tono como grosella. Muy bonito. Ahí está. Un rosar grosella. No he probado ninguno de la línea de Dark Queen. Así que pues vamos a estarlo también comparando con estos. De la línea de Jalea Real. A ver cuál vale más la pena. Y así. Y ya por último de la línea de Arabelleza. Como les digo no compré mucho. Es la máscara de pestañas. La nueva. La de Rebeca Mendiola. Este. De esta esperen súper pronto la reseña. Porque de hecho es la que traigo aplicada el día de hoy. Y no es tan para saberlo ni yo para contarlo. Pero como ya tenía mucho rato con el pedido de Arabella. Que me había llegado. La usé como. Yo creo que como dos semanas antes de poderles grabar este video. Así que ya la tengo súper calada. Así que pues esperen ya. La reseña ya prácticamente con mis conclusiones finales de esta máscara. Y pues ya pasando a las mini compritas de lo que es Belcor. Me conseguí este. Que este es un gel tattoo delineador. De la línea de Color Fix. Hubo por ahí una suscriptora mía. Que me dijo. Ebe tienes sí o sí que probar la línea de color tattoo. Y poco a poco voy a estarme comprando los productos. De primera instancia. Quise probar con este gel. Y al sacarlo de su empaque viene de esta manera. Viene con una brochita. Y viene en tarrito. Así viene selladito. Así que ya lo vamos a estar probando. No recuerdo si solamente vienen en color negro. O también vienen en otros colores. La verdad. Ese dato ya se los voy a estar trayendo en reseña. Así que esperen también próximamente este videíto. Y ahora sí chicos. Creo que uno de los productos que más quería que me llegaran. Y es este. Este es el Ligner Spert para día. Yo por acá ya tengo bien probado este. Que es el tratamiento nocturno. Y lo amo. En serio que es buenísimo. Así que antes de que me lo acabara. Este ya lo llevo a la mitad. Antes de acabármelo. Quiero probarlo juntos. Quiero probarlos juntos. Quiero probarlos juntos. Este de día y este de noche. Para ver qué tanto mejora. Qué tanto más me puede nutrir mi cabello. Este es de 125 mililitros. Y este es de 90 gramos. Trae un poquito menos. Pero pues ya les voy a estar haciendo la reseña del combo de tratamiento reparador Telebel. Ay no chicos. En serio que este es buenísimo. 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 No se van a arrepentir si lo compran. Espero. Espero. Y tener la misma fortuna de que este sea igual de bueno. Y decirles que vayan y los corran y los compran. Porque fíjense que este combo lo he visto muchas veces. De hecho lo compré en muy buen precio. Porque lo ponen a veces hasta el 50% de descuento. Entonces así los compré por separado en diferentes campañas. Pero los pude en comprar con promoción. De este no me arrepiento nada. Vale cada peso. Y pues bueno chicos. Estas fueron mis compritas de la línea de Arabella. Y de la línea de Belcor. No me pregunten en qué campaña. Porque la verdad ando perdida de las campañas. Y más de la línea de Arabella. No sé ni en qué campaña van ni nada. Me parece que de Belcor es la campaña 8. Me parece que es la campaña 8. Pero aún así. Ahí les traigo estas compritas nuevas. Recuerda que si aún no estás suscrito. Suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un videito. Y no te pierdas ninguna de las novedades. De las reseñas, demostraciones, swatches y demás. De todos los productos que voy probando en el canal. Recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videitos. Por si alguno no lo has visto. Pasa si lo disfrutes. Como también el link a mi grupo de belleza de Facebook. Te voy a estar esperando por allá. No olvides seguirme también en mis redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Me encuentras como Ebetips. Yo con esto me despido chicos. Y nos vemos en un próximo videito. ¡Chau!